Se viene Arzura que quiere abrir la cancha, que se quiso, pero quedó la pelota otra vez para Itabel, le pegó Itabel, arrojero, quedó para Rincón, tiró el centro atrás, no pudo Luna, despeja a la gente de gimnasia, se vuelve a salvar el equipo visitante, quedó para Itabel, sigue el peligro, tiró el centro, pegó una mano, penal, penal para Tigre, pegó en la mano del jugador de gimnasia, va a ser amonestado. Y saben que tengo dudas si fue adentro, estamos en el minuto 8 del segundo tiempo, la acomoda el chino Luna, para seguir siendo el goleador de Tigre, atención, mañana Argentina juega en la China, Tigre hoy vivirá un día chinesco, a ver, le va a pegar el chino, va a pegarle Luna, vale, pegó. Gol, de Tigre el chino Luna, fuerte abajo con toda la potencia de un goleador, porque así de esa manera nada pudo hacer Moretti, y Tigre le canta a la Luna, en esta noche de festejo matador. Tigre, Tigre derrota gimnasia, sin hacer mucho, solamente en un trotecito, derrota al equipo de La Plata, con muy poca plata, 1-0. Monetti se tiró un costado, el chino le dijo no, era mono, en la otra rama te voy a patear. ¿Me dejas cantar algo que no canto hace años? A ver, Luna, 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 lo dejaste vacuna, Luna, 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 no te perdona una, el chino 4 hizo ya.